Tres aplicaciones educativas que no conocías, parte 2. Brinely es una aplicación donde puedes encontrar respuestas a tus preguntas y dudas escolares. Si necesitas ayuda con una tarea o simplemente quieres aprender más sobre un tema, la plataforma cuenta con una comunidad global de estudiantes y profesores que están dispuestos a ayudarte a resolver tus preguntas. Puedes hacer preguntas de cualquier materia, desde matemáticas y ciencias, hasta historia y literatura. Y recibir respuestas detalladas y explicaciones paso a paso. Photomatch es una aplicación móvil que te permite escanear ecuaciones matemáticas con la cámara de tu teléfono y obtener una respuesta instantánea. Es una herramienta muy útil para estudiantes de matemáticas que necesitan verificar si sus respuestas son correctas o para aquellos que necesitan ayuda para resolver problemas. Photomatch no solo te da la respuesta, sino que también te muestra el proceso completo de solución del problema, paso a paso. Duolingo es una aplicación para aprender idiomas de manera gratuita y divertida. Puedes elegir entre varios idiomas como español, inglés, francés, alemán, italiano y mucho más. La aplicación utiliza una combinación de actividades de lectura, escritura, escucha y habla para ayudarte a aprender el idioma de manera efectiva. Además, Duolingo ofrece una experiencia gamificada, lo que significa que puedes ganar puntos y subir de nivel a medida que avanzas en tus lecciones. Si te gustó, no olvides dejar tu like, seguirnos y compartir este video.